Para saber más sobre lo que significa una tromba marina y lo que nos espera en las próximas horas, ya está lista Jessica Suárez. Hola, ¿qué tal chicos? Feliz tarde, ya el día de hoy vemos un ambiente más tranquilo, pero vamos a hablar un poco más sobre esa tromba marina, sobre el área de Gary, Indiana. Y estos son algunos de los datos de esas trombas marinas, vienen de tormentas, ya sea debido a tornado o no tornado, pero también pueden medir hasta una milla de distancia en lo que es su anchura, granizo, grande, es lo que puede también descargar, además de esas descargas eléctricas. Se mueven de tierra hacia el agua o también desde el agua hacia la tierra, así que puede ser en ambos de ese tipo de movimientos, pero también podemos ver que esa tormenta que pasó sobre nuestra área durante la noche, incluso por horas de las 9, 10 de la noche, es donde tocó tierra sobre el área de Gary. Ahora hablemos de Illinois, ahí tenemos cinco de esos tornados reportados en áreas como DeKalvin, Waterman, en Kane, en Hickley, en otro en Sugar Road, en el área del condado Kane, uno en Cook, en Burness y sobre todo en el área de Atkinson. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué está pasando? Bueno, los expertos han salido a esas áreas para estar revisando los daños y así de esa manera poder darle clasificación a cada uno de esos tornados para ponerlo en nuestros datos.